Siete de la mañana en Punto, como siempre en Radio Atalaya, trayéndole a los protagonistas de la noticia. En este momento nos contactamos con la ministra de Gobierno, María Paula Romo Rodríguez, estimado sociólogo. ¿Cómo está, doctora? Es un placer saludar. Le saluda, está la impogida. Me acompaña Alcides Gontilla en esta entrevista y Teresa Marchand. Bueno, el gobierno ha dado su informe a la NASA. Ha centrado el último año en cuatro ejes fundamentales para accionar en salud, alimentación, empleo y dolarización. Para el cumplimiento de estos objetivos, le pregunta usted, señora ministra, ¿cuál es el escenario y las condiciones para el cumplimiento de estos objetivos? Sostener la dolarización. El tema del desempleo es uno de los problemas sociales más graves y laborales en el país, ¿no? El tema de la salud, evidentemente, por el tema del coronavirus, hemos logrado, está logrando a nivel de país, a nivel de invierno, un sistema de salud, mayor infraestructura para atender estas calamidades. Pero la pregunta es, ¿en este último año se podrán concretar estos objetivos en el caso, por ejemplo, de la reactivación productiva? En el caso del empleo, ¿de dónde vendrá la posibilidad de que este ejército desempleado cada vez no sea mayor? Buenos días y bienvenidos. Buenos días, buenos días a ustedes. Gracias por la invitación y buenos días a las personas que siguen el noticiero de la mañana con ustedes. El presidente se ha referido efectivamente a estos cuatro grandes objetivos. Salud, alimentación, empleo, dolarización y los ha repetido porque así debemos hacer como un mantra casi para no desviarnos. ¿A qué se refiere el presidente? Esto bien ha dicho, no es que hayan soluciones milagrosas, peor en un momento de crisis tan grave a nivel nacional y mundial. Pero sí podemos, y lo haremos, dedicar todos los esfuerzos, todos los esfuerzos, todos los recursos y que todas las decisiones apunten hacia lograr esos cuatro grandes objetivos. Me explico, ¿qué es lo que se necesita para el tema de salud? ¿A qué se ha referido el presidente para el tema de salud? A la necesidad de reactivar, como ya se ha venido haciendo, el nivel de atención primaria de salud que nos permita no solamente tener grandes hospitales de especialidades a donde ya llega alguien cuando tiene una enfermedad compleja, sino trabajar en la salud, en la prevención, en las medidas sanas de vida, de nutrición, de higiene, en cada uno de los barrios de los hogares en donde tenemos centros de salud. A eso se refiere el presidente. ¿Qué hemos dicho sobre el tema empleo? Tener todas las herramientas para salvar empleos, como se ha hecho con la ley de apoyo humanitario, como se está haciendo con el tema de los créditos, en condiciones muy favorables, bajas tasas de interés, meses de gracia, dirigidas a fomentar el empleo. Ahí tiene que estar dirigido. Pues vamos a tener consecuencias durísimas después de lo que está viviendo el país y el mundo por el coronavirus. Claro que sí, no lo desconocemos, pero los esfuerzos van a estar dirigidos a esto. Alimentación. Vamos a tener, lamentablemente, personas que por lo dura que se puso la situación pueden estar en riesgo de pasar hambre. ¿Qué podemos hacer? Podemos, más allá de las medidas de política pública, de reactivación, entregar comida directamente. Hasta el momento el gobierno ha entregado más de un millón novecientas mil raciones de comida. A través de diferentes programas, en esfuerzos con el sector privado, en iniciativas compartidas, pero el gobierno ha entregado cerca de dos millones de raciones alimenticias y lo va a seguir haciendo con un programa de alimentación que está destinado a eso. Ahí tiene usted algunos ejemplos. Correcto. Eso requiere ingentes recursos. ¿Cuáles son las fuentes de estos recursos? ¿De dónde vienen? Si tenemos un déficit que ahora se calcula en doce mil millones. Así es. Esto requiere recursos y por eso los recursos tienen que concentrarse, tienen que enfocarse en esta tarea. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? ¿Cuál es el plan del gobierno? Un déficit que había estado originalmente programado para este año en cuatro mil millones se ha convertido en un déficit de doce mil millones. El cincuenta por ciento del presupuesto general del Estado. ¿Qué hacer frente a esa realidad? Porque ya ahí no es un asunto pues de la voluntad, sino de la realidad. Frente a esa realidad el gobierno ha planificado, ha ofrecido y está ejecutando un esfuerzo, un ahorro de cuatro mil millones de dólares para que la brecha ya no sea de doce mil, sino de ocho mil. Que nos parece, y eso es lo que el equipo económico ha anunciado y en lo que está trabajando, estos ocho mil millones son una cifra en la que es más probable, en la que es más factible conseguir financiamiento. Financiamiento externo, por supuesto. Estamos hablando de financiamiento que venga desde multilaterales, desde organismos de crédito, otros países, que es en lo que estamos trabajando. Una parte de esos recursos han llegado ya, en pocas semanas se han conseguido algo, más de mil cuatrocientos millones de dólares que ya han llegado al país y que hacen parte de este esquema de financiamiento para poder lograr el presupuesto que se requiere para mantenernos en marcha. Ese ajuste, ese esfuerzo, ese ahorro, ¿cómo se va a lograr? Pues este año nos vamos a concentrar en lo esencial. Los gastos, las inversiones que puedan esperar, tendrán que esperar para el próximo año. Vamos a concentrarnos en lo esencial. Toda medida se ha tomado desde el gobierno. Un sacrificio pequeño, mediano de todos es mejor si es que hacemos un esfuerzo compartido. Y me refiero al salario de los funcionarios públicos, porque el salario de los funcionarios públicos se paga con los impuestos de los empleados privados, de los trabajadores privados. Si en este momento teníamos una recaudación diaria de más o menos 80 millones de dólares y estamos en una recaudación diaria de entre 8 y 10 millones, ¿de dónde se paga el salario de los funcionarios públicos? ¿Cómo se reactiva la economía si antes del coronavirus en el país se comercializaba, se vendía, se compraban más o menos 500 millones de dólares? Hoy estamos en 150. Entonces, la recaudación para pagar a un funcionario público está completamente deprimida, está caída. Súmele a eso el precio del petróleo, los tres oleoductos que se rompieron. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues ajustar nuestros salarios también. Porque cuando alguien en el sector privado quiebra, no hay en dónde hacerle un plantón, sacarle un letrero y exigirle que me siga pagando. ¿Qué pasa cuando el sector público deja de recibir los ingresos para pagar mi sueldo? Pues no importa que yo le haga marchas y plantones, simplemente la fuente de esos recursos ya no existe o está severamente disminuida. ¿Qué es lo que el presidente ha planteado y lo que estamos haciendo? Una rebaja muy fuerte para los sectores más altos. Presidentes, ministros, viceministros, tenemos un recorte del 50% del salario. En el resto del sector público, un cambio en la jornada laboral, un cambio temporal en la jornada laboral, pasar de trabajar ocho horas diarias a trabajar seis horas al día. De esta manera se pueden ahorrar para el gobierno, para el Estado, dos horas al día porque evidentemente no van a pagar las horas que no trabajan. De esta manera se le reduce al trabajador 25% de su horario y se le pide una rebaja del 16% de su salario. Con un tratamiento especial para los médicos que no van a recibir ninguna rebaja porque sus horarios no se modifican. Para el personal de seguridad que no tiene ninguna rebaja porque sus horarios no se modifican, de hecho están trabajando más por la emergencia. Y con un tratamiento especial también para el sector de la educación que a pesar que sus horarios sí se modifican, que las clases no son presenciales, que tenemos 70 días ya sin clases a nivel nacional, pero por lo importante que es el tema de educación, el presidente ha anunciado y ha decidido un esfuerzo, un ahorro que no sea de dos horas al día, sino de una hora al día, lo que representa una disminución temporal del 8% de su salario. Ahí se explica el esfuerzo importante desde el lado del gobierno de 4.000 millones. Claro, la reacción, ministra, en la opinión pública, en el ciudadano común, bueno, usted dice un poco en el funcionario público, dicen un poco nosotros no hemos sido beneficiarios de esta crisis, ¿no?, y tenemos que pagarla. Está bien, pero luego de eso, luego de eso también se preguntan la contabilidad, un estudio respecto a cuánto por corrupción en el país se está perdiendo, que no percibe el Estado, que llevan, que son dinero de todos los ecuatorianos. Y en este esfuerzo en la lucha contra la corrupción, quiero preguntarle a usted qué es lo más tangible que usted percibe como política pública del gobierno que ha aportado frontalmente a la lucha contra la corrupción. No le digo que el gobierno tenga intromisión en la justicia, porque eso ha sido una de las cosas delicadas que siempre el gobierno ha tomado en cuenta. Y es notorio que se conoce públicamente que no hay impidencia a nivel de la justicia. Pero hay esa otra situación. Sí, este es un tema muy importante y en efecto la corrupción lo que hace al malgastar, al privilegiar privados por encima de lo que deben enfocarse los recursos públicos, lo que hace es precisamente en estas épocas de crisis nos lleva a pensar qué podríamos haber hecho. ¿Qué podríamos haber hecho, por ejemplo, con los 1.500 millones de dólares que están desperdiciados en la refinería del Pacífico? ¿Qué podríamos haber hecho con los cientos de millones de dólares que se pusieron, según lo decía el gobierno, para repotenciar la refinería de Esmeralda, que al final no fue repotenciada ni ha tenido la mejoría que se ofreció? ¿Qué se podría haber hecho con los más o menos 300.000 millones de dólares que manejó el gobierno anterior? ¿Por qué me refiero al gobierno anterior? Porque fue un periodo de bonanza, porque fue un periodo en donde el petróleo llegó a estar a más de 100 dólares el barril de petróleo, mientras nosotros hemos llegado a tener por primera vez en la historia a cero dólares el barril de petróleo. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con tantos recursos? Y permítame solamente referirme a la disciplina fiscal y al orden, antes de hablar del tema de la corrupción, que usted también me ha planteado y lo voy a referir enseguida. Ahora, imagínese con estos recursos una cuenta de ahorro, una cuenta que permita tener recursos para los días que se pongan más difíciles, o un seguro petrolero, un seguro para que el país pueda tener recursos cuando el precio del petróleo se derrumbe. ¿Sabe usted cuándo fue la última vez que planteamos la propuesta de un seguro petrolero? En octubre, luego de las épocas violentas de octubre, cuando el gobierno presentó una ley que fue negada por la Asamblea Nacional, parte de lo que la Asamblea Nacional nos negó en octubre fue el proyecto de un seguro petrolero. Todas estas cosas habrían ayudado a que esta crisis sea un poco menos dura en materia económica, me refiero, porque podríamos haber contado con recursos propios para activarlos de inmediato en beneficio de la población, como lo ha hecho Perú. Mire usted el ejemplo de Perú. Ha sacado de su bolsillo, de sus fondos de ahorro, de su buen manejo fiscal, 26 mil millones de dólares para la reactivación productiva. 26 mil millones para la reactivación productiva. ¿Cómo lo ha hecho? Porque tiene muchos años de un manejo fiscal ordenado, de tener ahorros de los recursos, sobre todo los que producen los recursos naturales, la exportación de recursos naturales, y con ese dinero ha podido responder frente a una crisis. Lamentablemente, nuestra situación no es así. Sin ahorros, sin reservas, sin fondos petroleros, sin cuenta para contingencias, lo que tenemos es un país sin reservas, sin ahorro, para poder responder a esta crisis, lo que también dificulta nuestra realidad. Pero esta es la realidad que nos ha tocado vivir. El presidente lo ha dicho en el discurso del 24 de mayo. Aquí estamos, aquí vamos a seguir para enfrentar un momento tan duro para el país, pero que estamos seguros que con trabajo, con esfuerzo, vamos a salir adelante. En materia de corrupción, en materia de corrupción, el gobierno ha hecho... Antes quiero recordarle una expresión suya. Que la diferencia ahora de este gobierno, que la corrupción no se maneja de la estructura del gobierno. En el otro gobierno del expresidente Rafael Correa, se determinó que había estructura criminal, mafiosa, corrupta, ¿no? Y también de impunidad desde la estructura mismo del poder. Adelante. Así es, así es, y a eso me iba a referir exactamente. Yo lo he dicho, y tal vez para un observador ajeno, extraño al país, puede sonar a una exageración, pero nosotros sabemos que es cierto. Yo he dicho, en este gobierno no se le hace homenaje a alguien cuando está bajo suspenas. Se lo investiga y se deja que la justicia actúe. Y esto, efectivamente, era una realidad en el gobierno anterior. Si es que alguien se ponía bajo suspenas, pues habían homenajes de desagravio en lugar de investigaciones. Nosotros, y el presidente ha sido en eso muy enfático, no se cubre a nadie, no se tapa a nadie, no se le hace un homenaje a nadie. Es lamentable cada vez que alguna sospecha de corrupción existe, porque por supuesto quisiéramos que no haya ninguna. Actuamos de tal manera que esperaríamos que el resto también actúe así y nunca haya un solo caso que pueda empañar al país, indignar al país sobre esta materia. Pero lamentablemente no se puede hacer un control al 100% de lo que cada persona hace. Lo que sí podemos, es decir, el momento en el que haya una sospecha, esa persona o esas personas van a ser investigadas, sancionadas. La justicia se respeta, actúa con independencia para que pueda hacer su trabajo. Esperamos que haga su trabajo. Y también estamos dando mensajes claros contra la impunidad. Mire usted que hay un ex vicepresidente de la República que se encuentra preso, que se encuentra privado de libertad. Hay 16 ex altos cargos del gobierno, incluido hasta un gerente de la petrolera estatal, que se encuentran en este momento pagando penas privativas de libertad. Muchos de ellos, incluso en sus juicios, aceptaron haber cometido actos ilegales, haber cometido irregularidades. Igual sucede con un ministro, con un ex ministro de sectores estratégicos, que aceptó su responsabilidad, que aceptó haber cometido ilegalidades. Hoy se encuentra privado de libertad. 22 ex altos funcionarios se encuentran o procesados o prófugos de la justicia, incluido el expresidente de la República. Este mensaje es muy importante porque es un mensaje de que la ley es para todos, de que nadie, por el lugar en el que se encuentre, por el poder que tenga, va a poder evadir la justicia, y que más temprano que tarde van a tener que asumir las consecuencias de sus actos. También estamos trabajando en reformas legales, como ustedes lo saben, en independencia de la justicia, que es algo muy importante para luchar contra la impunidad, y en mecanismos de gasto de contratación pública que nos permitan evitar este tipo de cosas. Perfecto. Por muchos años, ministra, y esto usted lo conoce, se ha venido observando el comportamiento y las prácticas del gobierno de turno que reparten con un actor el poder en el marco de juegos de intereses de grupos que están vinculados al gobierno de turno o en el marco de acuerdos. Yo estoy plenamente seguro de que los acuerdos son necesarios para una gobernanza, para una gobernabilidad. Lo que condena la opinión pública, lo que condena a la gente, es que en ese marco de acuerdos se repartan canonías a funcionarios, a asambleistas, que se toman por asalto a instituciones y que son una cueva de ladrones, donde hoy por hoy estamos viendo cómo las investigaciones han determinado un sistema casi especializado para robar, para delinquir, para generar impunidad. Y esto es una práctica que le pregunto a usted, si el gobierno no ha incurrido en esta práctica. Porque alguien tiene que repartir y decirle al señor X, vaya, que usted es el encargado, le damos como cuota a ese hospital en Javi, en Esmeralda. Hoy se está investigando eso. Alguien tiene que repartir la torta. Su pregunta es muy importante porque además nos permite a nosotros hacer aclaraciones indispensables. Para nosotros ese no ha sido y no va a ser un mecanismo de funcionamiento jamás. Nuestros acuerdos políticos han sido claros. Mire usted que cuando hace un año, un año ya, se tuvo que elegir directiva de la Asamblea Nacional, se eligió por primera vez una Asamblea Nacional en un país en donde el Ejecutivo, por primera vez en 12 años me refiero, una directiva de la Asamblea Nacional sin que el Ejecutivo tenga la mayoría por sí solo. ¿Cómo lo hicimos? Con un acuerdo político que tenía unos puntos programáticos, con cuatro bancadas legislativas serias, con negociaciones que si es que usted recuerda cómo fueron, en ningún caso fue como podría suceder en tiempos anteriores. No fue que alguien se desmembró una bancada para venirse con el gobierno, para hacer una votación totalmente inesperada, sino que con las organizaciones políticas, con el liderazgo político de esas organizaciones, con diez puntos que están inscritos en un documento y que así se han ido cumpliendo, con tensiones, porque hemos tenido momentos en donde se ha dicho, bueno, se acabó este acuerdo político, ya no estamos de acuerdo, en esta votación no coincidimos, es decir, los acuerdos políticos han sido muy claros, han sido sobre objetivos, no se han basado, perdón, el término, en robarnos o en sacarnos legisladores de otras fuerzas políticas, sino en negociar de manera clara, programática, con bancadas legislativas. Todo esto implica más tensiones, por supuesto, y lo dijo también el presidente en el informe de la Nación, las tensiones propias de vivir en democracia. Mucho más difícil para un gobierno, mucho más difícil que gobernar con todos los poderes a su servicio, pero vale la pena porque esa es la vida en democracia. ¿Qué ha pasado? Porque creo que también hay que darle respuesta a eso. ¿Qué ha pasado y por qué hubo corrupción aparentemente concentrada en hospitales, o en algunos sectores, porque no son solamente en el sector de la salud, pero ¿por qué la corrupción se ha concentrado en determinados sectores? Pues mi primera respuesta es porque en la época de austeridad, en esta época de sincerar la economía, que se acabó la bonanza, que el presupuesto ya no era de miles de miles de millones de dólares, de proyectos faraónicos, ¿en dónde quedaron recursos? Quedaron recursos en la salud, porque en la salud se siguieron haciendo todos los esfuerzos para mantener presupuestos grandes, para que las inversiones no se detengan, para que incluso los elefantes blancos que habían construido puedan contar con el equipamiento que necesitan para no quedarse a medias. Eso representó que en el sector salud sea uno de los pocos sectores en donde todavía quedaban recursos luego de todos los asuntos que hemos debido hacer. Esto lamentablemente hizo que el interés, que la ambición de algunos sectores se dirija, se redireccione a este lugar en el que quedaban recursos. Y efectivamente, y entiendo yo que la justicia está haciendo su parte, confiamos en eso, lo podrá demostrar, pero efectivamente existía, se armó, y ha sido muy difícil de impedir una red de proveedores y funcionarios. No hay que olvidar el papel que en esto juegan proveedores junto a determinados funcionarios, porque creo que esto también es importante, un mecanismo de oferta de ciertos productos, de oferta de ciertos insumos, y luego una red que se armaba con los funcionarios que estaban a cargo, también a lo que favorecía el modelo de compra. Más o menos 700 hospitales o direcciones o entidades administrativas en el país pueden hacer adquisiciones en materia de salud. 700. Es difícil. Con un número más pequeño de entidades, saber el manejo una por una, pero con 700 desconcentradas, pues se hace todavía mucho más complejo. Eso también lo estamos cambiando por un sistema de compra unificada para el nivel nacional. Perfecto, ministra. Le quiero preguntar para después de paso al CIDA, mi compañero, lo siguiente. Se comenta, o desde la opinión pública, que ha sido un fracaso el diálogo social para la concertación y gobernabilidad en el gobierno del presidente Lenín Moreno. Si bien es cierto, ha habido acuerdos a nivel de la Asamblea para apuntar las leyes, como por ejemplo las últimas que se aprobaron, no es menos cierto que a nivel de la sociedad civil, de la estructura de organización y de participación de la gente a través de sus sindicatos, organizaciones y todo esto, no se han logrado consensos para que las leyes se aprueben, más allá del aval que los asambleístas, se aprueben por el consenso también de quienes van a... contra quien impacta o a quienes benefician estas leyes. Y esto crea un escenario de inestabilidad, de presión social. Y ahí están las demandas que anuncian ante la Corte Constitucional sobre la inconstitucionalidad de las leyes que se han aprobado, la ley de solidaridad y de ordenanza pública. Usted ha dicho que no se van a vetar, que no va a haber veto en esta ley por parte del presidente. Pero al mismo tiempo ha anunciado que se tomarán medidas para reclamar como adelanto al impuesto a la renta. ¿Cuál es la situación real? ¿Por qué esta situación al anunciarse crea también una convulsión, una presión social? Sí, son varias preguntas. Permítame, permítame, las respondo todas. Primero, sobre el tema de la ley. Estamos trabajando en el análisis de los vetos. Si es que se dan vetos, serán para mejorar, para perfeccionar la redacción, la explicación de algún artículo, pero no alterarán los acuerdos esenciales a los que se han llegado en el debate legislativo en la Asamblea Nacional. Lo aclaro porque hay personas que sugerían o que sugieren que a través del veto el presidente reformaría lo que la Asamblea resolvió en torno al tema tributario. Entonces, en eso no se está considerando esa posibilidad. Eso no será nunca introducido como un veto usando las palabras del presidente de este fin de semana. Eso sería abusar de su facultad de vetar y él no lo ha hecho en estos tres años de gobierno, no lo va a hacer ahora. Pero, si es que hay algunos otros temas que se puedan mejorar en lo legislativo, aclarar, lo estamos trabajando para que pueda hacerse a través del veto. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente? El presidente ha dicho, a pesar de este acuerdo, a pesar de que no se pudo lograr un nuevo tributo para algunos sectores de la sociedad, para aquellos que más ganan, seguiremos trabajando en una alternativa para que quien más gana aporte más a la crisis. Ya no a través de un impuesto, porque esto tiene que pasar por la Asamblea Nacional, pero al presidente le queda la facultad de pedir un adelanto de impuestos. no es un nuevo impuesto, no se trata de un nuevo tributo, se puede usar luego como crédito tributario, y el presidente tiene la facultad de pedir, de ordenar que se adelante. Esto es a lo que se ha referido el presidente, ¿a quién? A quien tenga un salario seguro de más de 5 mil dólares. Yo creo, estimados amigos que participan en esta charla, que son muy pocas las personas que tienen en este momento un salario de más de 5 mil dólares, que cuando se anuncia que va a tener que pagar un porcentaje para ser recuperado luego, pero que va a tener que adelantar un porcentaje de su ingreso, quien gana más de 5 mil mensuales, no hay conmoción social, porque no vivimos en un país en donde todo el mundo gana esa cantidad, sino más bien muy pocas personas reciben un salario de esa magnitud. y el principio de que la crisis sea un esfuerzo más grande para el que más tiene, yo creo que es un principio en el que todos estamos de acuerdo, pero luego, cuando hay que hacerlo realidad, oímos a algunas personas, algunas, no a todas, porque pocos ganan 5 mil dólares mensuales, oímos que algunas personas pues lo plantean como un gran problema, como un gravísimo problema. Para nosotros es indispensable que en medio de la crisis haya este sentido de responsabilidad diferenciada, compartida, pero diferenciada, y que el que más tiene también pague en mayor proporción en este momento. Pero no quiero dejar de hablar de algo que también usted mencionó a propósito del tema de las leyes y del diálogo. La Asamblea Nacional, que es el lugar en donde se expresa pues el pluralismo del país, creo que el 85% de las leyes se han aprobado por unanimidad. Acuerdos comerciales, leyes de pesca, la ley de emprendimiento, muchísimas leyes que se han aprobado por unanimidad. Pero también hay algunas leyes en donde las diferencias se profundizan, en donde hay quien quiere que no haya pues un esfuerzo más grande para el que gana más de 5 mil, por ejemplo, otros sectores que no están de acuerdo con algún tema de fondo y siempre existe un porcentaje de esa legislación, un porcentaje de temas en los que no es posible lograr un consenso total y que provocan también reclamos desde el lado de la ciudadanía. Yo no creo que el diálogo haya sido un fracaso, pero también hay que estar conscientes de que la vida en democracia con libertad de expresión, sin perseguir a los periodistas, sin amenazarles con las frecuencias, sin multarles, sin obligarles a poner los titulares y la primera plana del periódico, lo que implica es que hay voces también para la crítica. Hoy las personas pueden salir, salir a la calle, decir cuál es su protesta, decir cuál es su diferencia y no están acusadas por sabotaje y terrorismo. De hecho, creo que la justicia ha cruzado la línea del otro lado, porque al menos por terrorismo sí debieron haber estado acusados los que incendiaron la Contraloría, pero no le estamos diciendo a cada persona que critica al gobierno que eso es terrorismo. Todo lo contrario, aquí el gobierno, el presidente, no ha puesto una demanda contra un periodista o contra alguien que hable haciendo duras críticas, porque incluso en los momentos más incómodos el gobierno ha optado por la libertad en la crítica y en el debate político, pero también hay que ser conscientes que estamos en el país en un momento en donde al parecer todo el mundo quiere que la crisis le cueste al otro. El que gana 5 mil dólares quiere que la rebaja sea solo para el funcionario público, pero no para el salario de 5 mil dólares. En las universidades con un presupuesto de 1.200 millones de dólares quiere que el recorte sea para todo el mundo, pero no el 10% de mi presupuesto. Los municipios quieren que la crisis sea para todo el mundo, pero no para los municipios. Los trabajadores públicos ven que se pierden miles de empleos en el sector privado, pero a mí que no me quiten ni un dólar de mi sueldo. Eso es también lo que estamos viendo y esas personas son las que están expresando su descontento con la realidad porque realmente más que una decisión del gobierno aquí lo que tenemos es una durísima realidad que nosotros vamos a enfrentar. Muy bien, ministra. Alcide, podemos... Es que tenemos hoy día una cadena, pero Alcide, me gustaría el tema de lo que está planteando Cintia Viteri respecto a la perdida de los aeropuertos. Gracias de mi parte Sin Amarres una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres bajo la conducción del sociólogo Stalin Pobrera Granobles. Pobrera Granobles. Este es un programa de opinión categoría O Apto para todo público Apto para todo público El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público La Alcaldía de Guayaquil y Emapac traen buenas noticias para la reactivación de los sectores más vulnerables de la ciudad. Se subsidiarán las planillas de agua El 25 de mayo Los templos católicos empezarán a abrir de una manera progresiva después de haber pasado por un proceso de implementación y control de los protocolos de seguridad Infórmate sobre la apertura de tu iglesia en www.arquidiócesisdeguayaquil.org.es Volver a casa con responsabilidad Fin del espacio publicitario Atalaya Un nombre que hace historia en su dial La Alcaldía La Alcaldía La Alcaldía